En el día de hoy tenemos una clase muy, pero muy especial. Matías Iácono, y ya pido un aplauso para él. Gran maestro pizzero. Muchas gracias. Preséntese, por favor, y cuéntenos qué tipo de pizza vas a hacer. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Bueno, vamos a hacer la pizza napoletana clásica, digamos. Que ya tiene 200 años. Se hace un amasado directo, con un leudado y maduración de más de 24 horas. La que tiene denominación de origen. Exacto. O sea, andá a moverte de la receta, se pudre todo con la napoletana. Y se estira con la técnica del cachetazo. O schiafo. El schiafo. Schiafo napoletano, porque es este movimiento. Y prácticamente trabajamos sin harina. No, mirá, yo te quiero aprenderlo, ya te lo digo. Permiso, Cato. ¿Ya arrancamos? No, no. Si después volvemos a ese momento, me quiero aprenderlo porque soy amante de esto, pero esto no sé hacerlo. Voy a lavar las manos, permiso. Esa tal vez es una de las diferencias con la pizza contemporánea. La contemporánea se estira sobre el semolín y se estira de esta manera. Y se le deja un cornillón aún más pronunciado. Exactamente. En cambio, la clásica no tiene... Me ayudo mucho con el dorso de las manos, viste, para hacer la moderna. Mira, pero para hacer esta, debo reconocer que nunca lo he practicado. Mirá, la mano derecha acá. La mano derecha, sí. Estiramos y cubrimos la mano derecha. Damos vuelta y le damos el cachetazo. Y ahí... Y cuando le das el cachetazo medio que la... Vuelvo a estirar. Y ahí. ¿Puedo probar? O ya está estirada. Se puede estirar un poquito más. Ahí. Ahí. Esto sin aplastar el borde, digamos. Sin aplastar el borde. Te tapás la mano, la das vuelta. ¿Toy ahí? Y ahí va el cachetazo. Ahí. Y ahí estirás de vuelta. Ah. La esperás, con la mano izquierda, así. ¿Está bien? Bien, ahí está perfecto. La tapás, das vuelta y ahí cacheteás. Bien. Y va girando la pizza. Ah, qué placer. La pasa que he roto tratando de hacer esto sin entender cuál era la lógica. Ahí está, pero esperarla siempre con la otra mano. Ah, la tengo que esperar con la otra mano. En tu casa vas a hacer esto. Ahí, das vuelta y ahí. Perfecto. Y va girando. Y va girando la masa con la derecha. Epa, epa, epa. Lo vamos a dejar al maestro. Que se luzca, por favor. Y ahora la... Ya está estirada. No tiene nada de harina abajo. Sí. Eso es muy importante, porque si queda harina abajo... ¿Qué pasa? Se crema un sabor amargo. Hasta se puede llegar a quemar, ¿no? Se puede quemar y queda amarilla. Se hace un horno muy, muy, muy alto, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que intentar... Solo al inicio la estiramos con un poco de harina para que no se nos peguen las manos. Y después ya... ¿Sos de estirar con semolín o no lo usás? Usamos harina. Porque el semolín se incorpora un poco a la pizza y le da un sabor distinto. Un más rusticón, digamos. Bien. Entonces, mientras... Al inicio, por ahí se puede ir mezclando un poco de harina, un poco de semolín, un 70-30 para facilitar el estirado. Por una vez que ya tenés la cancha, directamente con harina. Contanos un poco, mientras vas haciendo la pizza, por supuesto, cuál es tu historia con la pizza, cuándo arrancaste, cómo te volviste un gran maestro. Bueno, esto ya... Yo trabajé cinco años en Italia, como en pizzerías napoletanas. Mi familia es originaria de Ischia. Ah, mirá. De la isla de Ischia. Es una isla que está en el Golfo de Nápoles. Y bueno, mis hermanos también tienen experiencia gastronómica y hoy nos juntamos y dijimos, bueno, llevemos un poco de todo esto para... Para allá. Para allá. ¿Te fuiste a trabajar en qué parte de Italia? Es Ischia. Ah, directamente a Ischia. Directamente ahí. Ah, bien. Y bueno, al principio, cuando vinimos acá, era un desafío porque teníamos que investigar un poco qué agua usar, la salsa, todo, el agua. Pero se puede lograr el mismo producto que se logra en Nápoles. Ya no es que solo en Nápoles se come esta pizza. Bien, bien, bien. Eso ya se terminó. Y vos seguí el paso a paso porque vas a poder hacerlo seguramente en tus casas con algunas variaciones, por supuesto, pero poder disfrutar de una pizza así. Acá usamos tomate triturado a mano. Es tomate perita triturado a mano. En su punto de maduración perfecto. Para que el tomate conserve la esencia, digamos, mantenga el color. No le pusiste nada al tomate. Tiene solo sal. Solo sal. Un poquito de sal. Es un gramo cada 100 gramos de tomate. Perfecto. Y le agregamos también un chorrito de oliva para que tome brillo la salsa. Bien. Más que nada eso porque también impacta lo visual, ¿no? Y una vez que ya le pusimos la salsa, le agregamos albahaca. La albahaca siempre antes. Así cuando agrega la mozzarella luego se hidrata y no se quema. Perfecto. O sea que la proteges un poco con la mozzarella. Exacto. Y lo tiramos así también sin detenernos mucho. Es artesanal. Y la pizza, si bien también no queda redonda, está bien así. Está bien. No tiene que ser perfectamente redonda. Acá vamos con el fior di latte. Bien, o sea es una mozzarella, en este caso hilada. Es una mozzarella hilada sin conservantes. Hay que tener la precaución de escurrirla bien. Bueno, igual por eso está un poco más chica porque larga mucha agua. Entonces tenemos que cortarla. ¿Cortás y escurrís o rompes? Cortarla y dejarla en un colador. Pero si vemos que igual todavía no sacó toda el agua, la escurrimos un poquito para que no se cree una sopa en la pizza. Perfecto. Que es un defecto a veces que puede pasar si viene con mucha agua. Son masas finitas de cocción. Todo junto se cocina. Con lo cual me imagino que no le pones tanto queso. Se le pone 100 gramos, 120 gramos de queso. Porque, o sea, tenemos que apreciar el sabor de la masa, de la salsa y de la mozzarella. Bien, bien, bien. Todo en un bocado. Si estuviésemos hablando de pizzas a la Argentina, ponele, toda esa pizza de pizzería clásica, alta, de molde, le ponen 200, 250 gramos por pizza. Pero es otro tipo de pizza. Acá está buenísimo porque con todos los ingredientes es algo extraordinario. Acá vamos con... Qué lindo esto, ché. Bueno, esto es un regalo de mi maestro pizzerio de Isquia que lo llevo a todos lados. Es muy tradicional, digamos, que el pizzerio lo tenga, su aceitera. Qué maravilla, mirá qué hermoso. Y esto tenemos que tener cuidado porque... ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado de que si tardamos mucho, se empieza a pegar. Claro. Entonces ahí sí le ayudamos con un poquito de harina y la probamos. Nada le puso, ¿eh? Y ahora vamos al horno. Horno. Y acá... Directo a la pala. La pizza va a la pala. Esa es otra diferencia, tal vez con las pizzas tradicionales argentinas, digamos. No la armás en la pala, sino que la pizza va a la pala. Por eso eso facilita y agiliza mucho el trabajo cuando haces muchas pizzas. Podés estirarte 10 pizzas y las vas llevando a la pala. Bien, bien, bien. Y acá hacemos así, un poquito de harina y ahí. Nada. Nada de harina. La probamos y la llevamos así. 10 y 20 y ahí. ¿Cómo, cómo? Las manos, 10 y 20. Ah, muy bien. Ahí. O sea, como si fuesen las agujas del reloj. Exacto. Ahí va. Ahí y la llevamos acá. Perfecto. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el horno. ¿El horno a qué temperatura está? Es un horno. El horno ya está a 400 grados. Hermoso. 400 grados. Va directo a la piedra refractaria. Y casi que... ¿En cuánto tiempo debería salir esa pizza de ahí? Esta en un minuto, un minuto y medio está máximo. Vos estás en tu casa, no lo podés creer. Acordate, en un minuto y medio está la pizza afuera. Y tenemos acá esta especie de rejilla que nos sirve. Cuando sacamos la pizza, la ponemos acá, así no se crea su humedad en el plato. O sea, querés que se mantenga... Entonces, esperá. Después sí la pasamos, pero primero la sacamos acá. ¿Ahí qué estás haciendo? ¿Estás girando? Ahí la estamos girando. Ah, muy bien. Que se cocine parejo porque el fuego principalmente viene de atrás. Mirá, 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 mirá. La saco un poquito. A la velocidad. La saco un poquito y la vuelvo a poner ahí. Encanto, encanto. Este horno lo que tiene, bueno, nosotros en la pizzería cocinamos con horno a leña, mucho más grande. Tiene la llama atrás, entonces hay que tener cuidado de que no se queme la pizza. Acá estamos charlando, te estamos mostrando todo a vos para que lo veas en tu casa. Pero va, va, está saliendo bien, ¿eh? El aroma que viene no te puedo explicar. Y la giramos así, nos ayudamos un poquito con esto. Ahí. Es una maravilla. Ahora vas a aprender a hacer la masa, tranca, ¿eh? Que queríamos mostrarte esto, pero queremos mostrarte absolutamente todo en esta clase maestra. De la mano de un maestro pizzero. Le vamos dando en todos los lados. Ya la tenés casi, ¿no? Es un toque. No, 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 no les explico lo que es. Acá, por cucaracha, me está diciendo la gente que están asustados porque es una pizza por persona, ¿verdad? Esta es liviana. Es una, son 200, es un bollo de 270 gramos aproximadamente. Bueno, la muchachada quiere que guardemos, quédense tranquilos que después va a haber pizza para todos. Es lo que te decía el cornillón, ¿eh? Si bien es pronunciado, no es demasiado notorio. Y esta es la pizza. Claro, no es una, esta es la vera napolitana. Esta es la vera napolitana, la clásica. Y bueno, esta variedad es la marguerita. A ver que la sacamos acá, como dijimos. O sea, la pones directo acá. La pasamos acá un cachito. Para que no genere nada de humedad. Ahí va. ¿Y esto acá? Y esto lo pasamos acá ahora. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Gran sección en el día de hoy. Un gran aplauso, ¿eh? Para nuestro amigo, ¿eh? Chao, nos vemos. Hasta mañana, ¿eh? Nos vemos un rato. Vos enseñale la masa y todo eso, si querés. ¿Qué pasó? Te asustaste, Mechita, ¿no? Vos sabés que es extraordinaria y obviamente todo el mundo ya quiere abalanzarse. Esta es una pizza que es liviana. Y cuando vos vas a Italia decís, pero come una pizza por persona. Sí, una pizza inclusive la comen de entrada y después van con otro plato. Es livianísimo. Pensá que tiene, como decíamos, 270 gramos el bollo, 100 gramos de muzzarela y otros 100 de salsa. Nos mostrás la masa, queremos aprender. Ahora vamos con la masa. Queremos aprender a hacer la masa. Sí, claro. Bueno, es uno de los grandes protagonistas de esta pizza. La masa. Es clave. La salsa y la mozzarella. Bien. En la marguerita, ¿no? Bueno, empezamos con el agua. ¿Cuánto de agua? Notate esto, ¿eh? En este caso vamos a usar medio litro de agua. Medio litro de agua. La receta tradicional, la que está en los libros, digamos, es un litro de agua, un kilo y seiscientos de harina, cincuenta de sal, sal marina y listo. Y un gramo de levadura. Y un gramo de levadura. En este caso vamos a hacer la mitad. Medio litro de agua, ochocientos de harina y veinticinco gramos de sal. ¿Sabés que se quedaron como locos con el tema de la pizza? ¿Vos me podrías cortar una porcioncita? Voy a tener que hacer un esfuerzo. Ahí va, Mechi, querida. Quedé tranquila. Estas son en el momento, Mechi. No llegan al control. No hay manera. Hay que venir para acá. Se pliega. Y se levanta la puntita para que no se caiga toda. Porque no tiene tanto piso al ser tan finita. Y está bien que así sea, ¿verdad? Esa porción puede ser. ¿Esta querés que agarre? Y plegás un poquito ahí. ¿Ahí estamos bien? Ahí estamos bien. Permiso. Yo te tengo. Te vuelvo loco. Vamos a andar hablando tranquilo, ¿eh? Pará, pará. Quiero mostrarte algo. Mirá lo que es esto. Mirá qué maravilla. Vamos a hacer la masa ahora, Mechi, querida. Y después seguimos haciendo pizza para la masa. Vamos a seguir viendo. Permiso, ¿eh? Qué ricura. Rica, liviana. Con estos alveolos extraordinarios. Sabrosa. Se siente el tomate. Se siente todo. Es una maravilla, ¿eh? Bueno, ¿cómo se hace esa masa? Bueno. Que muchos seguramente no requeran en sus casas. Medio litro de agua. El agua la tenemos que, o sea, es el único componente de la masa que podemos modificar. Entonces, si hace mucho calor, sobre todo en el ambiente donde amasamos, tenemos que enfriarlo un poco. Bien. Si tenemos más de 28 grados, tenemos que llevar el agua a 10, entre 10 y 15 grados. Ok. La tenemos que bajar un poco. Si estamos en un clima templado, como sale de la canilla, tiene que ser filtrada, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no tenga nada de sabor a cloro. Para que no tenga cloro. Como sale de la canilla, directamente la utilizamos porque va a estar en 20 grados. Perfecto. Entonces. Habías hablado de medio litro de agua. Medio litro de agua. Sal marina. Sí. ¿Por qué sal marina? Porque la sal marina, además de sazonar, nos retiene la humedad. Mucho más que la sal común. Entonces es muy importante utilizar sal marina, sobre todo en una maduración de más de 24 horas. Esto se va a leudar muy lentamente, ¿eh? Por lo menos... Sal. 24 en heladera, me imagino, ¿no? En heladera. A temperatura controlada. Entre 4 y 6 grados. Bien. ¿Cuánto le has puesto de sal, perdóname? 25 gramos. 25 gramos. Medio litro de agua, 25 gramos de sal. Levadura. Acá tenemos todo el cubito, pero en realidad vamos a usar solo esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que usa, ¿eh? Mostráselo. Vamos a usar solo esto. Es genial. Es una pizquita, una nada. Disolvemos la sal primero. Y trabajamos siempre con una mano. Ahí va. Con esto, obviamente, también bajás los costos. Ahí. La hacés de hoy para mañana, pero no te estás gastando un cubito. La disolvemos con el índice y el pulgar. Ahí va. Y en este caso estamos mezclando sal y levadura. Pero como es un leudado prolongado, no vamos a tener... Nosotros no queremos que crezca rápido el guacho. Entonces se va a inhibir el crecimiento. La sal la va a frenar un poco. Exacto. Pero en 24 horas va a estar perfecto. Ahora agregamos un tercio de la harina aproximadamente. ¿Habías hablado de cuánto de harina? 800 gramos. Esta receta tenés el QR. Agarrá la cámara de fotos, la acercás directamente al QR. Vas directo a la receta en la web de Cocineros Argentinos. Te lo digo por si lo tenés porque es muy, muy, muy práctico. Y acá lo que hacemos es formar una especie de crema. Tenemos que hacer esta etapa un poco más enérgicamente para que se disuelvan los grumos. Y es muy importante hacerla de esta manera porque aporta elasticidad a la masa. O sea que te da todo un laburo. Es una etapa muy importante. Como una batida. Se puede hacer con un batidor también, esta parte. Y con máquina también, ¿no? Sí. Esta etapa. Después ya no. Mezclás, mezclás, batís, batís. Mezclás, mezclás. Estamos hablando de una harina 3 ceros. Una harina que tiene buena cantidad de gluten. Cuatro. Esta es 4 ceros. ¿Esta es 4? Es 4 ceros. ¿Por qué? Porque necesitamos una harina que sea extensible. Entonces que se extienda bien. Pero que también tenga proteínas. Es una 4 ceros con buena proteína. Claro. ¿Entendés? Quiero hacer una pequeña aclaración al respecto. Él es un maestro pizzero. Entonces él maneja unas harinas extraordinarias que llegan directamente en saco. Claro. Que una de 4 ceros tiene bastante gluten también. Tiene buena proteína. Quizás las que conseguimos nosotros en el supermercado de la esquina no tienen tanta. Entonces ahí quizás te puede ayudar un poquito más una 3. Porque no tiene tanta como una 3 de nada. Un saco enorme de panadería. En ese caso podés tal vez combinar un 70% de 4 y un 30% de 3 ceros. Ahí va. Perfecto. Siempre de eso lo vemos. Necesitás elasticidad para que los gases que se crean en esta etapa queden contenidos durante 24 horas. Entonces no tiene que ser una malla glutínica rígida. Tiene que ser extensible. Bien elástica. Esto es un espectáculo. Siempre vamos despegando lo que va quedando en las paredes. Un espectáculo. Y seguimos agregando harina. Y tenemos que tener la precaución de no agregar toda la harina. Porque depende de la humedad. Puede ser que varíe o que tal vez le tenga que agregar hasta un poquito más. ¿Me recordás cuánto era la harina? 800 gramos. 800 gramos. Bien. Y ahí seguimos. Siempre con una mano. Y le voy, de esta manera yo le voy incorporando aire a la masa. Bien, bien. Laburo. Y cuando empieza a ofrecer resistencia, ya la puede ir volcando a la mesada. En esta etapa lo que podemos hacer así, nos tiramos un poquito de harina en esta mano. Y como se dice en Italia, chilabiamo le mani con la farina. Ah, ok. Lavamos la mano con la harina. Exacto. Bien. Entonces ahí... Chilabiamo. Que se despegue todo de esta mano y se va limpiando. Porque si esperamos y se empieza a secar, ya no la podemos integrar. No. Te queda como medio grumosa por dentro, ¿no? Pero fíjate que es una masa blanda, una masa que se deja. Sí. Y ahí seguimos. También con el puño le podemos dar. Y ya la vamos volcando a la mesada. Le mandamos un gran cariño a nuestro amigo Pablo Porcelo, que tomó clases con el señor y se manda unas pizzas que no se puede creer. Pablo, querido, un gran abrazo. Es un maestro. Vos sabés que yo de tanto en tanto, como él compra los sacos enormes de harina, voy y vivimos cerca, somos vecinos. Y voy y le compro a él. En casa 20 kilos me duran 3 meses. Entonces le compro de a 3, de a 4 kilos y hago estas pizzas malas. Sí, la verdad que durante la pandemia hizo muchas pizzas. Muchas, muchas, muchas. La verdad que un capo. Bueno, seguimos amasando de esta manera, pero no hagamos esto, no la desgarramos. Claro, hacemos así, le vamos incorporando aire con las yemas y ya va tomando, se va haciendo la malla glutínica. Bien, 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 bien. Vamos limpiando la mesada. ¿Cuánto tiempo aproximado le das de amasado? Son 10 minutitos, 15. Son 10 minutos, la masa te queda muy suavecita. Suavecita, no mucho más porque nosotros también amasando le incorporamos temperatura. Entonces no tenemos que pasar, no tendríamos que llegar a una temperatura final. Entre 23 y 27 grados. Me encantan esos detalles. Estamos en clases magistrales y esos son detalles maravillosos. Si llegás a tener un termómetro porque lo usás para las carnes o para lo que fuere, dale y dale, pincha. Y si te aparecen 25 grados, es momento de frenar. Es el momento donde te queda espectacular la masa. Y también tiene un buen desarrollo en estas 24 horas. Así que es muy importante. Pero con el tema del agua, corrigiendo eso, es muy difícil. Hace mucho calor, el agua la ponés un poquito en la heladera, antes de empezar. Y si no, no. Ahí ya casi está. Mirá como va tomando. Va tomando. Y ya la prueba la vamos haciendo cuando empieza a volver o cuando hacemos esto, el punto de amasado y no se rompe. Ya está como desarrollando el gluten. Me falta un poquitito. Muy bien. Y ahí ya, una vez que estamos en este punto, la dejamos descansar un poquito. Perfecto. Cuando vos la dejás descansar, el primer descanso, me imagino que tapada, lo haces fuera de la heladera, por más que después la vayas a hacer. Fuera de la heladera, sí. ¿Qué buscás ahí? ¿Que arranque un poco? No, y también en este descanso termina de absorber el agua. La harina termina de absorber el agua y vamos a notar, después le hacemos unos pliegues y vamos a notar que está bien lisita. ¿Todo esto tapada? Todo esto tapada. Bien. La podemos tapar con el mismo bol, sin harina, y la podemos tapar. ¿Y luego de que pasa esa hora? ¿Ya la bollás y ahí la mantienes en la heladera? Luego de que pasa esa hora, la bollamos, la dejamos otra horita más afuera y ahí a la heladera. Bien tapada, con un tupper y film es suficiente. Después hay contenedores especiales para esto. ¿Te armás otra más, pero para que podamos ver que pasaron esas 24 horas y vos sacás de la heladera? ¿Me sacás la harina? ¿Cuánto tiempo antes sacás de la heladera? Esos tapas que yo ahí estoy viviendo. Eso, es importante sacarla dos o tres horas antes para que pierda el frío. Siempre depende de la temperatura que estamos, tenés 40 grados de temperatura, la vas a sacar un rato más. Por ahí una hora antes o menos. Pero es importante eso porque si no se produce un choque térmico en el horno, 400 grados, y si la masa tiene 4 o 5 grados, se forman unos puntitos, pero no como esto, se forman más burbujitas. Eso en sí muchas veces se ve, pero es un defecto. Claro. O lo buscan tal vez, buscan ese choque térmico y que tenga que la pizza sea así. Perfecto. ¿Te podés armar otra? Sí, claro. Así la vemos de cero. Esta la tapamos. Esa se tapa y ya después la bollás después de una hora. La dejamos ahí. Bien. Tenemos allá los tuppers donde me imagino que están los bollitos, ¿verdad? Exacto. Acá, mirá. Te voy a mostrar algo. Ah. La red del gluten que decíamos. Mirá, 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 mirá. Esto ya tiene 24 horas y hace un par de horas que salió el helado. Esta es la red que contiene todo el dióxido de carbono que se fue creando. Ay, qué bien. ¿Ves? Y ahora vamos a hacer una marinara. Hagamos una marinara. Un poquito de harina por arriba. Con mucho cuidado la levantás, ¿no? Sí, con un golpe seco. Ponemos un poquito de harina y un golpe seco. Bien. Ahora esto lo cerramos. O sea, no la deformás, no la agarrás con las manos. No, porque si se contrae la tenemos que volver otra vez a estirar. Bien. Un poquito de harina. Y ahora hago este movimiento. Pongo las manos así. Sí. Y voy empujando ese aire contenido hacia los bordes. Bien. Por eso en esta etapa nunca hay que usar palo de amasar. No. Está prohibido. Vos querés que el borde continúe con aire. Exacto. Entonces vamos ahí. Uno, dos, tres. Bien. De vuelta. Uno, dos, tres. Bien. Y ahí le voy dando forma y ya empiezo de vuelta con este movimiento. ¿Recordanos el nombre de ese movimiento? Esquiafo. Esquiafo. Es como un cachetazo. Cachetazo. Lo montás sobre la palma, girás y vas dándole. Siempre intentando no aplastar el borde. Exacto. Siempre ahí. Hasta ahí llego. Claro. Clase maestra. Espectacular lo que estamos aprendiendo. Y ahora vamos con una de las pizzas más antiguas, que es marinara. Tiene tomate. Sí. Tomate triturado a mano, como decíamos. Un poquito más que la anterior. Le ponemos un poquito más de tomate. Orégano. Sí. Aceite de oliva. Y ajo. Perfecto. Qué rico. Digamos que después acá, tal vez, la pizza que es similar a esta es la pizza de cancha. Claro. No tiene queso esta. La de cancha tiene queso. La de cancha no. Ah, por eso. Es parecida a la de cancha. Esta no tiene queso. Esta no tiene queso. Buena cantidad de tomate. Tomate. Ahora le ponemos orégano. Oreganito seco. Ahí va. Vamos con el ajo. El ajo no lo picamos. Lo aplastamos. Y lo ponemos en pedacitos, así. Ah, con tutti. Lo que queremos es que tenga el aroma. Y cada uno después elige si se le come el ajo o no. Hay que avisar igual. Nos encanta, amamos el ajo, pero va a estar 90 segundos en el horno. Tampoco es que va a tener una cocción demasiado pronunciada. Y también le ponemos un poquito más de oliva. Una maravilla esto. Clases magistrales. Pizza estilo napolitano, clásico. La vera pizza napoletana. Acá vamos de vuelta. A ver. La pizza a la pala. Directo. Un poquito de harina. Apenas un toque de harina. Y la llevo así, las manos así, en forma de tijera. Tratando de no tocar mucho los bordes. Bien. Y la llevo ahí. Una vez que estoy ahí, yo estoy preparado para... Horno. Horno. Súper caliente. 400 grados. La otra pala para ir girándolo. La palita, gracias. Muy bien. Ahí lo estás viendo. Un horno que tira como loco. Y ahora sí, tenemos que ir girándola porque tenemos la llama siempre de un lado. En este caso está atrás. Caliente de arriba, pero está calentando mucho, mucho de atrás. Es una maravilla esto. Me encanta. 60 segundos y vas a tener una pizza extrañada. Que esta capa, quizás, quizás la llevemos al control. No sabemos. Vamos a ver. Acá la muchachada que está detrás de cámara dice que no, gente. ¿Ves cómo va tomando? Es como infla el toque, ¿eh? Y el aroma que tiene. En la receta que hicimos antes, en casa, como a veces el horno, digamos, no llega a esta temperatura, ¿qué hacemos? Se le puede agregar a esa receta 10 gramos de azúcar, que le va a dar más color, y 25 gramos de aceite de oliva, que nos va a ayudar en la cocción. Mirá que piola eso. Entonces, en la mitad... Obviamente al fuego, súper, súper, súper. Lo más que se pueda. Perfecto. Ya casi estamos terminando. Tremenda clase maestra de pizzas estilo napolitano. Clásico, ¿eh? No es la napolitana que conocemos acá. No, es la masa, la manera que tienen en Nápoles de hacer justamente la pizza. Que tiene dicho... Se le pasó denominación de origen. Una maravilla. Y vamos por allá. Venga, a ver acá. Y nos venimos por acá, ¿eh? ¿Viste el aroma? ¿El aroma que se siente? Es Matías Iácono. Gran aplauso. Espectacular lo que acaba de hacer.